Hola que tal como están fanáticos y fanáticas del misterio soy Marco Bustamante y hoy vamos a hacer algo muy especial contigo regresivo hacia la asunción del presidente Javier Milei es el próximo domingo y hablamos con la vidente Arístida sobre las predicciones para el futuro mandato del presidente Milei primera pregunta ¿Cómo lo ves a Javier Milei? cuando yo estuve con Javier Milei sentí una energía arrolladora una energía súper hermosa como ustedes saben como soy yo percibo siento veo la energía de las personas ya sea buenas o malas y en ese momento sentí cuando estábamos hablando que tenía una capacidad como que quería arrasar con todo para poder solucionar todo él no me dijo esto entonces lo que yo te puedo decir de Javier Milei es un hombre sincero honesto con convicción y tiene mucha capacidad para poder lograr su objetivo es una persona que no miente que quiere ir para adelante con todo eso es Javier Milei es muy muy fuerte sentir la energía que tiene porque tiene una capacidad a ver intelectual y algo de intuición profunda tiene es muy espiritual eso me encanta y la verdad es lo más profundo y lo más hermoso que valoro con toda mi fuerza ¿Qué habías dicho Arístida antes del Balotage? antes del Balotage estuvimos nosotros un vivo y yo dije que iba a haber un cambio un cambio muy grande y tal vez así salió en primera Javier Milei después las chicas de vamos viendo me invitaron Sofi y Monserrat y me preguntaron Ari ¿Quién va a ser el futuro presidente? ¿Quién va a ganar? a mí no me gusta sinceramente decir eso entonces le dije yo ya sabía que me iba a ser el futuro presidente de los argentinos pero me dijo hacemos una cosa ¿Quieres dejar por una nota escribir? nosotros no la damos contra nadie entonces bueno si es así sí está bien ok yo dejé por un papel escrito ¿Quién va a ser el presidente de los argentinos? puse Javier Milei va a ser el presidente de los argentinos y ahí está ahora lo tenemos a Javier Milei como el presidente de los argentinos ¿Cómo ves la relación entre Fátima Flores y Javier Milei? yo lo veo muy enamorados la verdad una relación súper linda hermosa ambos son muy pero muy espiritual y una conexión súper sólida así van a llegar juntos pero a muchos pero muchísimos más se viene mucha sorpresa que nos van a sorprender que ellos aún no nos cuentan pero sí así que a prepararse porque se viene algo hermoso se van a casar ¿Cómo ves el futuro del gobierno de Javier Milei? le va a ir muy bien él va a poner todo de su parte como siempre como dijo desde el principio lo más importante de todos es acá poner nuestra confianza en él él va a ser el único presidente de todos los argentinos sin mirar a quién es la persona que nos va a sacar del pozo porque no es fácil encontrar como lo está encontrando va a haber mucha resistencia pero él lo va a poder vencer ¿Cuándo comienza a mejorar la situación? de acá a 12 meses se va a notar un gran cambio ¿Qué va a pasar con el dólar en el gobierno de Javier Milei? el dólar va a ir aumentando de a poco paulatinamente pasando un tiempo va a dolarizar ¿Es muy espiritual Javier Milei? Javier Milei es muy espiritual yo cuando estuve con él sentí una energía súper amorosa fuerte, positivo es un ser maravilloso tiene mucha luz él medita es intuitivo es muy perceptivo tiene la capacidad espiritual muy elevada esa vibración que transmite cuando uno siente que está a su lado y no solamente inclusive cuando habla de contención lo que necesitamos él es una persona que te contiene que va a contener ¿Cómo lo ves a Mauricio Macri los próximos cuatro años? A Macri lo veo con mucho interés de seguir participando en la política argentina ¿Cómo la ves a Cristina Fernández los próximos cuatro años? A Cristina la veo organizando la oposición ¿Lo ves reelecto a Javier Milei en cuatro años? Sí, lo veo reelecto a Javier Milei en su segundo mandato Las respuestas de Aristida a nuestras preguntas así ve la vidente el gobierno que se avecina de Javier Milei en la descripción de este video pueden encontrar un enlace a su Instagram Soy Marco Bustamante Si te gustó el video dale like suscríbete y activa las notificaciones marco bustamante punto com ¡Suscríbete y activa las notificaciones! ¡Suscríbete y activa las notificaciones!